Bueno, muy bien, en este primer paso lo que vamos a hacer es ir a la consola de AWS, vamos a buscar el servicio de DataSync, hacemos clic acá, estamos en la región de San Pablo, lo primero que vamos a realizar es ir a la parte de agentes y vamos a crear un agente. Acá lo que vamos a encontrarnos es con un listado de los agentes disponibles, vamos a elegir el de Hyper-V, Microsoft Hyper-V, y vamos a hacer clic en Download. Esto lo que va a realizar es la bajada del archivo necesario para después crear la imagen con el agente. Esto va a tardar un par de minutos dependiendo de la banda ancha disponible en su caso.